Brigadistas y universitarios intentan sin pausa frenar el avance de las llamas en el Bío Bío, 520 kilómetros al sur de Santiago de Chile, una de las regiones más afectadas por el fuego. Hablamos de sobre 20.000 hectáreas afectadas en este incendio. Son un grupo de tres incendios en lo que afecta a la comuna de Florida. La comuna de Florida es una de las más afectadas por los incendios forestales, los cuales avanzan sin control desde hace varios días, destruyendo todo a su paso y amenazando las casas que se encuentran aledañas a los bosques. En este momento tenemos alrededor de seis a ocho aeronaves y por tierra alrededor de unas 50 personas, incluye bomberos, ejército, CONAF. Y como soporte está salud, algunos grupos especializados de bomberos. El paso de las llamas deja todo calcinado. El calor a ratos insoportable solo es aliviado con la lluvia artificial que helicópteros y aviones lanzan sobre los lugares afectados. Sin embargo, la fuerza del viento complica el trabajo. Según los expertos, el fuego, que ha consumido más de 370.000 hectáreas de vegetación en los últimos días, tardará varias semanas en apagarse. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.